qué tal buenos días buenas tardes aquí estoy presentando un nuevo video review en la cual es Starscream de Transformers Authentics Bravo no gracias Asbro bueno sincero no es tan malo malo porque de la calidad lo hace más de un dólar en 80 pesos pero bueno entre comillas esfuerzos para que valga la pena el precio de la pinta pero bueno tenemos un bonito modo robot aquí está detallado aquí pero no tiene mucha pintera ¿a qué esperamos? hubiera pintado mexico lepte lo pinto aquí 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 perdón me dormí le corto aquí le puso otro sombra de séptica por acá y así y aquí aunque no sé creo que soy yo o sea el único bueno ya hay unos que lo comparan con los de McDonald's de los Transformers de Animated y eso pero yo lo veo como el Cláser Voyager porque también tenía esa sobra no tenía las piezas ahí las turbinas que quedaba con el Cláser Starscream esto lo disimula las cositas pero no lo logran o sea que esto lo sobraba el Starscream Animated de Cláser Voyager o Voyager y así en cuanto a pos habilidades bastante articulada acá puede rotar así puede rotar incluso los coditos cosa que me gusta este también rotado aunque es lo mismo hueco ya saben mister huecos mister huecos Hasbro la cabeza puede llegar a rotar aunque sea para abajo pero hay que atorarla y ahí se queda mucho mejor se ve mucho mejor el monorobot si 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 no sincero pues aquí le falta mucho pintura acá acá si no sincero yo prefiero pintarlo pero Hasbro y sus decisiones de ahorro de costos y pues podemos ver como el excelente Head Skull vamos a acercarlo lo voy a sentar más aquí me recuerdo el rostro de Cyberverse bueno la ves ya no vemos el problema de calidad aquí ya se va degradando la pintura ahí no sé como una especie de McDonald's claro aquí el símbolo de Scepticon y así por la pintura lo arruina me había preferido pues que fuera negro por hacerse el casco y pintarlo pues en la cara pues dejarla blanca o gris si blanca y pintarle los ojos nada más y así parece que lo dejaron así quiero muchachos que pinten esta figura pero como la hacemos no la podemos armar bien pues no damos estornilladores pues píntelo ahí y parecieron que bueno y así que de esta cara bastante madre así no sé y además ¡Ey! enfoca bueno ya vea y así aquí me acabaron de marcar en el video wow pero bueno ya vamos a transformarlo pues es muy sencillo agachamos la cabeza aunque estaba más arriba así pues hay que aplastarla con ira así así luego con el chón en la cabeza a percibir 60 grados como un exorcista que está en forma de manera violenta no le también me quedó que es verdad ay eso lo hace hace... esto es transmute a este usuario Estamos enfrente de un modo robot... No sé qué decir... El modo Jet... El modo Jet... El modo... Sí, conserva todas las características de Jet Pero no hay piezas rojas acá... Parece que hemos sacado el Modiverse Parece que lo hicieron para el Modiverse, pero se arrepintieron y lo dejaron para el J1 IW entre comillas Pero no es un mal modo Jet... Deja muchas cosas que usar... No sé, yo le prefiero usar como... El de Waffle... Como... No, no, no... Modos alternos menos favoritos de los comillas Así... Volvemos a transformarlo... El cuál olaó es su tying coaster... No, 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 no... Ún��vante suave... ¡ крутarea no es uno mismo! ¡Pimio cerebro! El cujo el piso... ¡Sug de 풀ación! D sharka... Dijo el lugar para probarles... ¿J page 13 animal No hace nada con mas en la posición... O me recuerdo bastante bien ¿Así? O sea... Creo que algunos están teniendo bien O sea... ¿Así? ¿Por qué derrotar? ¿Así? 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 ¿Y así? ¿Y así es? Estamos en una... La... Una distinta representación de Starscream En cuanto a Mojer es... Mmm... No, no te recomiendo mucho, pero... Si puedes customizarlo, customiza la Mojer Pues sí, pues... Chao, me despido Y nos vemos Chao